¡Hola, querido amigo! Bienvenido nuevamente a este tu curso, El Mejor Manual de Crianza. Estamos nuevamente como familia frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y también es el mejor manual de vida. Estamos en este estudio y ya vamos estudiando el Nuevo Testamento en orden, Nuevo Testamento en orden, y ya estamos en Hechos capítulo 22. Bien, vamos entonces a leer capítulo 22 de Hechos desde el versículo 1. ¿Lo tienes, Dani? Sí. Perfecto, campeón. Y entonces dice la Biblia así. Hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Entonces Pablo dijo, Soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí, en Jerusalén, bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos, dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los cristianos de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Cuando iba de camino ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí, caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Y la voz contestó, Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Yo pregunté, ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, Levántate y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que debes hacer. Quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Allí vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, muy devoto de la ley, muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo, Hermano Saulo, recobra la vista y en ese mismo instante pude verlo. Después me dijo, El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Pues tú serás su testigo. Les contarás a todos lo que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús quien me decía, Date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Pero Señor argumenté. Seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti. Y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Estuve allí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon. Pero el Señor me dijo, Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. Entonces todos comenzaron a gritar, Llévense a este tipo, no es digno de vivir. Gritaron, arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. El comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí, ¿Es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó, ¿Qué está diciendo? ¿Este hombre es un ciudadano romano? Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó, Dime, ¿Eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Yo también lo soy, dijo el comandante entre dientes, y me costó mucho dinero. Pablo respondió, Pero yo soy ciudadano de nacimiento. Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y lo azotaran. Al día siguiente, el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el concilio supremo judío. Quería averiguar de qué se trataba el problema, así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. Mirando fijamente al concilio supremo, Pablo comenzó, Hermanos, Siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Pero Pablo le dijo, Los que estaban cerca de Pablo le dijeron, ¿Te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote, contestó Pablo, porque las escrituras dicen, No hablarás mal de ninguno de tus gobernantes. Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del concilio supremo eran saduceos y que otros eran fariseos, por lo tanto gritó, Hermanos, yo soy fariseo al igual que mis antepasados, y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Esto dividió al concilio, puso a los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Así que hubo un gran alboroto. Algunos de los maestros de la ley religiosa que eran fariseos se levantaron de un salto y comenzaron a discutir enérgicamente. Nosotros no encontramos nada malo en él, gritaban. Tal vez algún espíritu o ángel le habló. Como el conflicto se tornó más violento, el comandante tenía temor de que descuartizaran a Pablo, de modo que les ordenó a sus soldados que fueran a rescatarlo por la fuerza y lo regresaran a la fortaleza. Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, Ten ánimo, Pablo. Así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. A la mañana siguiente, un grupo de judíos se reunió y se comprometió mediante un juramento a no comer ni beber hasta matar a Pablo. Eran más de 40 los cómplices en la conspiración. Fueron a los sacerdotes principales y a los ancianos y les dijeron, Nos hemos comprometido mediante un juramento a no comer nada hasta que hayamos matado a Pablo. Así que ustedes y el concilio supremo deberían pedirle al comandante que lleve otra vez a Pablo ante el concilio. Aparenten que quieren examinar su caso más a fondo. Nosotros lo mataremos en el camino. Pero el sobrino de Pablo, el hijo de su hermana, se enteró del plan y fue a la fortaleza y se lo contó a Pablo. Pablo mandó llamar a uno de los oficiales romanos y le dijo, Lleva a este joven al comandante. Tiene algo importante que decirle. Entonces el oficial lo hizo y explicó, El prisionero Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante lo tomó de la mano, lo llevó a un lado y le preguntó, ¿Qué es lo que quieres decirme? El sobrino de Pablo le dijo, Unos judíos van a pedirle que usted lleve mañana a Pablo ante el concilio supremo, fingiendo que quieren obtener más información. Pero no lo haga. Hay más de 40 hombres escondidos por todo el camino listos para atenderle una emboscada. Ellos han jurado, no comer ni beber nada hasta que lo hayan matado. Ya están listos. Solo esperan su consentimiento. Que nadie sepa que me has contado esto, le advirtió el comandante al joven. Entonces el comandante llamó a dos de sus oficiales y les dio la siguiente orden. Preparen a 200 soldados para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. Lleven también 200 lanceros y 70 hombres a caballo. Denle caballos a Pablo para el viaje y llévenlo a salvo al gobernador Félix. Después escribió la siguiente carta al gobernador. De Claudio Lisias a su excelencia el gobernador Félix. Saludos. Unos judíos detuvieron a este hombre y estaban a punto de matarlo cuando llegué con mis tropas. Luego me enteré de que él era ciudadano romano. Entonces lo trasladé a un lugar seguro. Después lo llevé al concilio supremo judío para tratar de averiguar la razón de las acusaciones en su contra. Pronto descubrí que el cargo tenía que ver con su ley religiosa. Nada que merezca prisión o muerte en absoluto. Pero cuando se me informó de un complot para matarlo, se lo envié a usted de inmediato. Les he dicho a sus acusadores que presenten los cargos ante usted. Así que esa noche, tal como se les había ordenado, los soldados llevaron a Pablo tan lejos como Antipatriz. A la mañana siguiente ellos regresaron a la fortaleza, mientras que las tropas a caballo trasladaron a Pablo hasta Cesarea. Cuando llegaron a Cesarea, lo presentaron ante el gobernador Félix y le entregaron la carta. El gobernador la leyó y después le preguntó a Pablo de qué provincia era. De Cilicia, contestó Pablo. Yo mismo oiré tu caso cuando lleguen los que te acusan, le dijo el gobernador. Luego el gobernador ordenó que lo pusieran en la prisión del cuartel general de Herodes. Cinco días después, Ananías, el sumo sacerdote, llegó con algunos de los ancianos judíos y con el abogado Tértulo para presentar su caso contra Pablo ante el gobernador. Una vez que hicieron entrar a Pablo, Tértulo presentó los cargos en su contra ante el gobernador con el siguiente discurso. Usted ha dado un largo periodo de paz a nosotros, los judíos, y con previsión nos ha promulgado reformas. Por todo esto, su excelencia, le estamos muy agradecidos. Pero no quiero aburrirlo, así que le ruego que me preste atención solo por un momento. Hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Además trabaja... Además, perdón, trataba de profanar el templo cuando lo arrestamos. Puede averiguar la veracidad de nuestras acusaciones si lo interroga usted mismo. Así que los demás judíos intervinieron declarando que todo lo que Tértulo había dicho era cierto. Entonces, el gobernador le hizo una seña a Pablo para que hablara. Y Pablo dijo, yo, señor, que usted... Y Pablo le dijo, yo, señor, que usted ha sido juez de asuntos judíos... Perdón, leí mal. Capítulo 24, versículo 10. Entonces el gobernador le hizo una seña a Pablo para que hablara. Y Pablo dijo, yo sé, señor, que usted ha sido juez de asuntos judíos durante muchos años. Por lo tanto, presento con gusto mi defensa ante usted. Con facilidad puede averiguar que llegué a Jerusalén hace más o menos 12 días para adorar en el templo. Hace no más de 12 días para adorar en el templo. Los que me acusan nunca me encontraron discutiendo con nadie en el templo ni provocando disturbios en ninguna sinagoga o en las calles de la ciudad. Estos hombres no pueden probar las cosas por las cuales me acusan. Pero admito que soy seguidor del camino al cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres. La esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por esto, siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de la gente y de toda la gente. Después de estar ausente durante varios años, regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo y para ofrecer sacrificios a Dios. Los que me acusan me vieron en el templo mientras yo terminaba una ceremonia de purificación. No había ninguna multitud a mi alrededor ni ningún disturbio, pero algunos judíos de la provincia de Asia estaban allí y ellos deberían estar aquí para presentar cargos si es que tienen algo en mi contra. Ahora, pregúnteles a estos hombres que están aquí de qué crimen me encontró culpable el concilio supremo judío, excepto por una sola vez que grité, hoy se me juzga ante ustedes porque creo en la resurrección de los muertos. En ese momento, Félix, quien estaba bastante familiarizado con el camino, levantó la sesión y dijo, esperen hasta que llegue Lisias, el comandante de la guarnición, entonces tomaré una decisión sobre el caso. Le ordenó a un oficial que mantuviera a Pablo bajo custodia, pero le diera ciertas libertades y permitiera que sus amigos lo visitaran y se encargaran de sus necesidades. Unos días después, Félix regresó con su esposa Drusila, quien era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día del juicio que vendrá, Félix se llenó de miedo. Vete por ahora, le dijo. Cuando sea más conveniente, volveré a llamarte. También esperaba que Pablo lo sobornara, de modo que lo mandaba a llamar muy a menudo y hablaba con él. Pasaron dos años así. ¿Qué tal, no? Dos años así. Y Félix fue sucedido por Porcio Festo. Y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. Tres días después de que Festo llegó a Cesarea para asumir sus nuevas funciones, partió hacia Jerusalén, donde los sacerdotes principales y otros líderes judíos se reunieron con él y le presentaron sus acusaciones contra Pablo. Le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén, ya que tenían pensado tenderle una emboscada y matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba en Cesarea y que pronto él mismo iba a regresar allí. Así que les dijo, Algunos de ustedes que tengan autoridad pueden volver conmigo. Si Pablo ha hecho algo malo, entonces podrán presentar sus acusaciones. Unos ocho o diez días después, Festo regresó a Cesarea y al día siguiente tomó su lugar en la corte y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando Pablo llegó, los líderes judíos de Jerusalén los rodearon e hicieron muchas acusaciones graves que no podían probar. Pablo negó los cargos. No soy culpable de ningún delito contra las leyes judías, ni contra el templo, ni contra el gobierno romano, dijo. Entonces Festo, queriendo complacer a los judíos, le preguntó, ¿Estás dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado ante mí allá? Pero Pablo contestó, No. Esta es la corte oficial romana, por lo tanto, debo ser juzgado aquí mismo. Usted sabe muy bien que no soy culpable de hacer daño alguno a los judíos. Si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir. Pero si soy inocente, nadie tiene el derecho de entregarme a estos hombres para que me maten. Apelo al César. Festo consultó con sus consejeros y después respondió, Muy bien. Has apelado al César. Y al César irás. Unos días más tarde, el rey Agripa llegó con su hermana Berenice a presentar sus respetos a Festo. Durante su visita de varios días, Festo conversó con el rey acerca del caso de Pablo. Aquí hay un prisionero, le dijo. Cuyo caso me dejó Félix. Cuando yo estaba en Jerusalén, los sacerdotes principales y los ancianos judíos presentaron cargos en su contra y me pidieron que yo lo condenara. Les hice ver que la ley romana no declara culpable a nadie sin antes tener un juicio. El acusado debe tener una oportunidad para que confronte a sus acusadores y se defienda. Cuando los acusadores de Pablo llegaron aquí para el juicio, yo no me demoré. Convoqué al tribunal el día siguiente y di órdenes para que trajeran a Pablo. Pero las acusaciones que hicieron en su contra no correspondían a ninguno de los delitos que yo esperaba. En cambio, tenían algo que ver con su religión y con un hombre muerto llamado Jesús, quien según Pablo está vivo. No sabía cómo investigar estas cuestiones, así que le pregunté si él estaba dispuesto a ser juzgado por estos cargos en Jerusalén. Pero Pablo apeló al emperador para que resuelva su caso, así que di órdenes de que lo mantuvieran bajo custodia hasta que yo pudiera hacer los arreglos necesarios para enviarlo al César. Me gustaría oír personalmente a ese hombre, dijo Agripa. Y Festo respondió, mañana lo oirás. Muy bien, Dani, ¿en qué versículo vamos? 25-23. 25-23. Así que al día siguiente, Agripa y Berenice llegaron al auditorio con gran pompa, acompañados por oficiales militares y hombres prominentes de la ciudad. Festo dio órdenes de que trajeran a Pablo. Después Festo dijo, rey Agripa y los demás presentes, este es el hombre a quien todos los judíos, tanto aquí como en Jerusalén, quieren ver muerto. Pero en mi opinión, él no ha hecho nada que merezca la muerte. Sin embargo, como apeló al emperador, decidí enviarlo a Roma. Pero, ¿qué debo escribirle al emperador? Pues no hay ningún cargo concreto en su contra. Así que lo he traído ante ustedes, especialmente ante ti, rey Agripa, para tener algo que escribir después de que lo interroguemos. Pues no tiene sentido enviarle un prisionero al emperador sin especificar los cargos que hay en su contra. Entonces Agripa le dijo a Pablo, tienes permiso para hablar en tu defensa. Así que Pablo, haciendo una seña con la mano, comenzó su defensa. Me considero afortunado, rey Agripa, de que sea usted quien oye hoy mi defensa en contra de todas estas acusaciones que han hecho los líderes judíos. Porque sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías. Ahora, por favor, escúcheme con paciencia. Como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia, recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las doce tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, su majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza. ¿Por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén con la autorización de los sacerdotes principales. Dice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguía hasta en ciudades extranjeras. Cierto día, yo me dirigía a Damasco para cumplir esa misión, respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, su majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor? Pregunté y el Señor contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate. Pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Deberás contarle al mundo lo que has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea y también a los gentiles que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme, pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. De repente Festo gritó, Pablo, ¿estás loco? Tanto estudio te ha llevado a la locura. Pero Pablo respondió, no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es pura verdad y el rey Agripa sabe de estas cosas. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos le son familiares, pues no se hicieron en un rincón. Rey Agripa, ¿usted les crea los profetas? Yo sé que sí. Agripa lo interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Pablo contestó, sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. Entonces el rey, el gobernador, Berenice y todos los demás se pusieron de pie y se retiraron. Mientras salían, hablaron del tema y acordaron, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo, podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. Miren esto. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio. Un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer sus necesidades. Desde allí, nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso, así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira en la provincia de Licia. Allí el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades, por fin nos acercamos a Agnido, pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento frente al Cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a Buenos Puertos, cerca de la ciudad de la Sea. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo, entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó al mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo. El bote salvavidas que era remolcado por el barco, después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena en Sirte frente a la costa africana, así que bajaron el ancla folotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y le dijo, Señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida porque, aunque el barco se hundirá, pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Muy bien, hemos terminado nuestra lectura de hoy. Interesante, lo que hemos leído prueba que la Biblia es verdad. Miren la cantidad de datos que nos da el autor. nos da datos geográficos, datos de navegación, lo que prueba que el libro de Hechos de los Apóstoles nos está contando una historia 100% fidedigna. Recuerda, querido amigo, esta serie se llama Dependencia Absoluta, Dependencia Absoluta de las Sagradas Escrituras y Dependencia Absoluta del Poder del Espíritu Santo. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao! ¡Chao! Adiós.